Muy contentos con el resultado de los talleres, ha habido una expectación tremenda con cada uno de ellos. Nuestros invitados se han sentido como en casa, defendiendo sus productos, los productores también, ha sido un éxito. Y es cierto que aunque mañana queda todavía el último cartucho, que es el cartucho de otros productos y otros productores, con otros talleres, con otra forma, que mañana nos repetimos los mismos de hoy, lo tenemos con muchísimas ganas de mañana completar nuestro cuadrante de productos, productores, y sobre todo de seguir promocionando Granada, su gastronomía y su turismo, y su producto en sí como Sabor Granada, que nos acoge a todos. Y súper, súper orgulloso de poder tener la oportunidad de ser yo el defensor y de estar ahí arriba, acompañando a todos estos invitados en este stand maravilloso de Granada. Muy contentos, de verdad. No ha habido ningún momento de vacío, como habéis podido comprobar, el stand ha estado muy animado, con un circuito de gente muy fluida y sobre todo gente muy interesada, porque sí que en otro stand que hemos podido ver se ha apostado mucho por el arte y por otro tipo de espectáculo. En el nuestro ha sido por el producto, sus productores y por un turismo gastronómico específico. Yo creo que ha sido todo un acierto y que ha funcionado muy bien. Lo que sí creo y que tenemos que seguir reforzando es la unión de todo el equipo de productores, de instituciones y del resultado final, que es lo que le ofrecemos a la persona que viene a visitarnos, porque no nos olvidemos de que esto es una feria de turismo, donde hemos casado, donde hemos introducido la gastronomía de una forma muy sutil, fomentando todo esto, que ha sido como una idea muy buena. Entonces pues, que con todos estos productos y nuestra unión, seamos capaces de poner nuestra gastronomía en lo más alto de Andalucía.